Abogados de la cabecera de Zorola realizan una misa de cuerpo presente en memoria de Manuel Septambriz, abogado y notario, quien murió calcinado. Luego de la misa, el cuerpo fue llevado a su bufete para un homenaje póstumo y posteriormente fue trasladado al municipio de Nahualá, donde el día jueves sería sepultado. Es triste y lamentable lo que está pasando. Ojalá que resuelva el presidente o más el alcalde, porque la verdad los criminales de Chuypatán lo mataron mi hermano. Él no tiene nada que ver en esas cosas, pero no sé por qué le hicieron así. La pura verdad, él es inocente. No debería de pasar así, pero esa gente de Nueva Ixtahuacán siempre hacen así y ya llevan tiempo de estar haciendo así mucha gente de Nahualá que han muerto, pero eso es nada más lo que puedo decir. Lamentable lo sucedido, no se puede hacer nada y esperemos que haga justicia el presidente que resuelve eso, porque la verdad cuesta aceptar eso. Porque ellos, cualquier uno de Nahualá que lo encuentran ahí, de una vez lo matan, lo torturan, hacen lo que hacen, lo que da la regalada gana. Iba para Xela, lo agarraron en Alaska, ahí por donde está la garita, donde está la pasarela. Sí iba a traer a sus hijos, porque ellos están estudiando ahí y Cabal cuando pidieron su identificación, vieron que es de Nahualá y lo agarraron ahí. Sí cuesta entenderlo y cuesta aceptarlo, porque lamentablemente son los restos de huesos los que se encuentran, de verdad. Como que si fuera que no tiene sentido lo que hicieron ahí, como que no tienen cinco sentidos los de arriba, de verdad. No sé por qué lo hicieron así, no le debían nada a mi hermano. Él iba de arriba para abajo, trabajaba, pero él era inocente, la verdad era inocente. No es parte de eso. Si yo conocemos a nuestro hermano, era bien tranquilo. El cuerpo del abogado fue entregado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, luego de una evaluación de reconocimiento de tres meses. La familia pide que se pueda esclarecer este lamentable hecho y exige injusticia. El fallecimiento de Manuel Tsep es resultado del conflicto de tierras entre el municipio de Nahualá y Santa Catalina, Ixtahuacán, Sololá. Reportó desde Sololá, para Canal Antigua, Henry Escobar.